Llegó la hora de la actualidad, la música, la cultura pop con Italo Fransani, Cristian Vicente y la Carola Gómez Ahora arranca Somos Solo Ruido Muy bien, el primer Somos Solo Ruido del 2022, me ha costado tanto decir 2022, querida Carola Gómez Sí, ha estado difícil, uno se sigue confundiendo, como aquí estamos, a mí me da la impresión que estamos viviendo en el futuro Como 2022 Estoy pegado con el 2020, siempre pongo 2020, ay no, no, pues ya han pasado dos años de aquello Sí, 2022 Hoy le damos la más hermosa y cariñosa bienvenida a nuestra audiencia, que lo tiene que haber pasado muy bien en su fin de año ¿Cómo lo pasaste en su fin de año? Bien, bien, no te tranquilo porque hicimos, mira, hicimos una, saludamos a Rodrigo en las perillas, ahí Sí, saludamos a Rodrigo Que seamos toda la fuerza, la fuerza para, y la bonanza para este año, para que se viera Bien Estamos recién empezando, sí, mira, empezamos, dos días antes del viernes del año empezamos a organizar ¿Qué van a hacer con amigos? Yo puse la casa, cenamos un grupito de seis amigos y terminamos 20 bailando Después de las dos hasta las seis de la mañana, así que, saludos a mis vecinos, que no sé, que mis vecinos no reclamaron nada Así que ¡Ay, qué bacán los vecinos! Se trataron súper bien Terminó el carrete grande Oye, de haber estado en Santiago, va a irme ir a ese carrete Por supuesto ¿Y tú quisiste? De terminar bailando No, súper tranquila Súper tranquila, fui a ver a mi primito Estuve ahí, con su novia, con sus niños, súper bien Y después me fui donde mis papitos, pasamos las doce juntos Eso, comimos rico, nos tomamos, hicimos una salud Nos abrazamos, que eso fue lo más rico de todo Porque como que, comentaba el otro día que desde que empezó la pandemia Que yo nunca me atreví como a darle un abrazo y cachazo, como que uno está siempre frenado Es como, te voy a abrazar, pero no te abrazo, es una voz muy rara Lo que pasa aquí a nivel mental Totalmente El año pasado, el año nuevo del año pasado, lo pasé con mis papás y mi hermano Y unos tíos, y no nos abrazamos Eran las doce y ¡ah! Pero no nos abrazamos, por el miedo ¡Ay! ¡Pero lógico! Terrible No, yo eso hice Y eso fue, me encantó Abracé a mi papá, así como no lo abrazaba Yo creo que hace dos años Y a mi mamita igual, así que fue súper bonito Bueno, de eso se trata Eso fue como, de verdad, lo mejor Sí, de eso se trata De tragar cariño Oiga, le contamos a nuestra audiencia que nuestro querido compañero Christian Bissett Hoy no va a estar por temas laborales Así que vamos a estar nosotros dos Haciendo acá el programita, el primero del año Y conversando con la cara, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos bastantes películas y series que hemos visto Y comentémosle, estábamos como un poquito hasta agotados de información Y ganas de hablar de lo que hemos visto Así que hoy día vamos a A recomendar series y películas Así que, alerta que esto se viene con el spoiler Lo conversamos recién con la cara por interno ¿Vamos a hacer spoiler? ¿Hacemos o no hacemos spoiler? Es difícil no hacerlo Y es tanto lo que queremos conversar Así que, si usted no quiere que lo spoilen Baje el volumen Pero no se sabe Claro, nos mutea solo en el pedacito que no quiere saber Claro Pero la idea es comentarlo La idea es comentar un poquitito Igual no da tanta info Pero entusiasmar a la gente Porque hay hartas cositas nuevas que se lanzaron en este tiempo Entonces está bueno Sobre todo que vienen las vacaciones Vacaciones para todo Entonces, rico tener Tomate algo bueno dando igual Sí Usted hizo la pauta Usted mandó la pauta Así que cuéntanos Yo mandé la pauta Usted parte Usted parte porque yo partí Sí, porque yo partí juega Entonces, por eso Una cosa netamente Ah, muy bien Le voy a hacer a Rodrigo que ponga el primer link de la pauta Pero de fondo De fondo porque Ya conocemos de sobremanera Las imágenes que vamos a empezar a revisar Oye, para mí Todo esto es spoiler Porque yo no he visto nada ¿No la has visto todavía? Ya No Ya Ay, tengo tantas ganas De más Van a dar más ganas Le voy a hablar de Get Back La serie que estrenó Disney más Eh Un documental sobre los Beatles Mira, si Si Esto es recomendable para gente Primero que te tienen que gustar harto los Beatles Te tienen que gustar el género El género del documental Te tienen que gustar mucho la música Porque independiente si te gustan o no los Beatles Te tienen que gustar la música Para tener ciertos códigos Que ocurren dentro de una dinámica de banda ¿No es cierto? Claro que sí Estamos hablando de un material que se filmó hace 50 años Esto ya es impresionante Yo estaba vuelto loco Sí Con cerca de 60 horas de grabación Nacen El año 69 Mira Esto empieza Todo empieza Todo empieza El año 69 Cuando voy a leer el nombre de Michael Lindsay Rock Este director de cine Graba Se acepta Tiene Hace un seguimiento A A A toda una puesta en escena Que hacen los Beatles Para grabar un disco Y prepararse para una presentación de televisión En televisión Esto es en enero del año 69 Los Beatles se juntan Vienen Vienen de las vacaciones Vienen de Estrenar el álbum Blanco Están llenos de problemas Y graban Una película que se llama Let it be ¿No es cierto? Que fue Esta película se estrena El año 70 Ya dije Michael Lindsay Rock Es quien Es quien Graba Es quien dirige esto Y La película se extraña El año 70 Como el nombre de Let it be Que es una película Bastante oscura Mostrando muchos problemas De los Beatles Como las postrimerías De los Beatles ¿No es cierto? Lo que hace ahora Peter Jackson El director de El señor de los anillos Muy conocido Toma Estas 60 horas De 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 Material Hace una nueva edición Le hace un tratamiento Finísimo A la imagen A la imagen Oye Oye Eso estaba viendo Que onda la imagen Es espectacular Es espectacular Es como que Como que se llega Un De estos Como Restauradores ¿Has escuchado? Tal cual Tal cual Claro Impresionante Como se ve De nitio Le hace un tratamiento A la imagen Y también al sonido Y hace una edición Espectacular De verdad Es espectacular Que dura más de 8 horas Al final Este documental Vídeo En 3 capítulos De 2 horas y media Más o menos cada uno Es impresionante Es de verdad Impresionante Yo me llego a emocionar Porque me emocioné bien Pero me emociono Al hablar de esto Porque Estamos hablando De los Beatles La banda quizás Más importante del planeta Absolutamente Yo creo que todas las personas Tenemos de algún tipo De algún momento Alguna conexión Con los Beatles ¿No es cierto? Sin todas Todas las tenemos que tener Entonces lo que hace Peter Jackson Es una nueva edición Con este material Mucho más largo Mucho más extenso Donde nos muestra Mucho más situaciones De esta película Lady Vila original Y hace otra cosa Otra cosa Nos muestra Unos Beatles Mira Los Beatles En esta época Tenían 28 años Y ya vienen de vuelta Tenían el mundo a sus pies Eran conocidos En todo el planeta Con 28 años Es impresionante Con 28 años Es impresionante Es una cosa impresionante Es hermoso Y son varias cosas Las que yo te podría Aportar Hoy le preguntamos También a nuestra audiencia Si lo vieron Coméntenlo Si Sí Por supuesto Quién necesita saber Para tomar ese impulso Y verlo Yo lo vi en tres días No seguidos Pero En tres fines de semana Lo vi ¿Ya? Es para pegarse Una maratón gigante Mira Es que cualquiera Que les guste Un poquitito Los Beatles Va a rayar Yo tengo muchas Muchas ganas Verlo Así que ahí Te lo voy a cobrar Me quedaste Mandar un link Mira Primero Para los que nos gustan La música Hemos tocado En bandas Desde chicos Es impresionante Ver cómo eran Los instrumentos A mí Por lo menos Lo primero que me llamó Mucha impresión Es ver cómo eran Los atriles De batería de Ringo En esa época Cómo eran los tambores Cómo eran los platillos Cómo era el hi-hat Una cosa muy precaria La batería de Ringo Una cosa muy austera Hermosa Una batería Pero era El bombo Dos toms Un timbal Y dos platos Y sería Y sería Y con eso Hacían las maravillas Que hacía Ringo Desde la batería Ver las mesas Las consolas de sonido Los amplificadores Los box Los fenders Que se ven Los instrumentos mismos Las guitarras Ver cómo ha evolucido Claro ¿Ves cómo ha evolucionado Todo eso? Es impresionante La mesa de sonido De ocho canales De ocho canales Con ocho canales Los Beatles Hacían maravillas Es una cosa De verdad Es espectacular Eso por un lado Después uno ve Empieza a ver Como la dinámica De la banda Y a mí me impresionó Y yo me saco el sombrero Y cambió Y cambió mi opinión Que tenía De Paul McCartney Totalmente Totalmente Porque siempre Nosotros nacimos Pensando siempre En la dupla compositora De Lennon McCartney ¿No es cierto? Que uno pensaba Que trabajaban Codo a codo Los dos Ambos ¿No es cierto? Pero en esta época Ya en el año 70 Es Paul McCartney Quien lleva la batuta Absolutamente De la banda Pero absolutamente Es impresionante Como el hombre Está preocupado De todo Del riff De la guitarra Exacto Era como la mente Que organiza ¿Cachai? La mente Como mucho más calculadora La que está por sobre Las cosas Así es Como que a mí Me da la impresión De que Lennon Era mucho más En su volada En su composición Y todo Pero no tenía Esa visión Como más Como de águila Que tiene Que tiene un poco Paul McCartney Preocupado Absolutamente De todo De todos los detalles Es impresionante Porque Está preocupado De cada instrumento Está preocupado Del proyecto Sí que los convoca Que es un programa De televisión Y un concierto En un lugar Van tirando Varias alternativas Muchas alternativas Y al final Terminan Haciendo Esto no es Porque lo sabemos Todos tocando En el techo Del sello Apple Al final es ese El concepto Que terminan haciendo Son cuatro canciones ¿No es cierto? Arriba de ese De ese escenario Improvisado O sea, era un techo Entonces Paul McCartney Es impresionante Como lo gravitante Y el peso Que tiene el músico No solo en la composición De las canciones Sino también En la producción Y en lo que Tiene que ver Con la dinámica De una banda Es impresionante O sea, tú decís Que no habría sido Lo mismo O sea, evidentemente No habría sido Lo mismo Sin ninguno de ellos Claro Pero a lo mejor A uno se pierde Un poquitito En el peso Que tenía en ese sentido O sea, uno El peso musical Lo sabe Y de composición Pero Pero no me habría imaginado Esta parte tampoco Lo que pasa es que Uno lo ve ahora Es testigo De cómo Paul Está encima de todo Y me gusta Y me gusta el tono Que usa Paul Para dar órdenes Muy, muy, muy Un lord inglés Muy, muy, muy Correcto No se sale De sus cabales Nunca Hace las críticas Muy polite Para Muy, muy Eligante Para dar una recomendación Es impresionante De verdad Es una cosa impresionante Y resulta que Yoko Bono Si bien está El 100% De los ensayos Ahí presentes Sentada No habla No habla en ningún momento No interfiere No 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 es objeto de De polémica De belea No, pero tenía Pero tenía mucha influencia Sobre Jon Por supuesto Sí Como las tienen las parejas Con todos los hombres Con todas las parejas Yo creo En general Claro Pero no es que se vea Como que ella metiera la cuchara Y todo Que finalmente Jamás Uno creció pensando eso ¿Cachai? Uno crece pensando eso Pero jamás Era la piedra de discordia Cierto Claro De hecho hay momentos Que se ven donde Yoko Bono agarra el micrófono Se ponen a hacer Improvisaciones Con Paul tocando Ella gritando Y hay momentos Como de armonía con ella Así Está grabado Entonces eso derrumba Ese mito Un George Harrison Muy, muy en segundo plano Muy tímido Muy Él anda con su propio Monje Hare Krishna Eso es impresionante Lo tiene Lo tiene en una skin Aceptado del estudio Y él ora Mientras está rezando Y lo lleva para todos lados Es una locura Rodri no hace así Está el momento Está el momento En que George Harrison Renuncia a los videos Está grabado Y eso es lo que te mandé Querido Rodrigo Por Whatsapp Y lo vamos a realizar En este momento Que yo quedé impresionado Porque lo tienen grabado Y está ahí Mira Ponlo por favor Oye Todo esto está en 35 En 35 milímetros Está grabado En 16 milímetros Oh Qué loco Que loco Porque además La cámara estaba Como escondida Claro Hay momentos De cámara escondida Esto es un reality Yo creo que Debería ser Considerado El reality musical De la historia De la música Porque Están las cámaras Puestas todo el rato Son varias las cámaras Que registran todo Incluso en momentos Donde hay cámaras Micrófonos escondidos Después de esto Se junta Paul Con John En un café Y le esconden Un micrófono En un florero Para grabar la conversación Eso yo no sé Qué tan real puede ser Pero ese momento Que acabamos de ver La renuncia de John De George Es totalmente real Después lo van a convencer Y vuelve George A grabar esto Vuelve Pero fue la primera ruptura Y después de esta escena Se ve a Ringo Y a Paul Abrazados Muy tristes Porque se iba George Es impresionante De verdad es impresionante Oye pero tan inglés Es para todo Es que es impresionante Y todo Y no pelean No hay discusiones No se levanta la boca ¿Cachai? No me voy Pero como si Me voy ahora Por ejemplo Cuando tocan Cuando tocan en el techo Del sello de Apple Están tocando los Beatles ¿No es cierto? Hay que imaginarse Que en esa época La aplicación Era mucho Era de por calidad Que la ahora ¿No es cierto? La gente en el suelo En la calle No veía nada Escuchaba ruido Porque tampoco se escuchaba bien la música Y entrevistaban a la gente ¿Saben quién están? Ah sí Son los Beatles Sí Son los Beatles Pero la gente Pero la gente Muy tranquila Eran los Beatles Los que estaban tocando Pero los ingleses Sí Oh sí Es de Beatles Y me gustan No me gustan Y los entrevistas Pero una reacción Muy calmada La Beatles Ya había pasado Hace 10 años Entonces Ya eran una banda Muy conocida En el planeta Pero ya venía de vuelta Es impresionante Es impresionante Ay qué impresionante Tengo Me dieron 10 veces más ganas de verlo ahora Es un documental de verdad Para Para masticarlo Para 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 gozarlo Cada minuto Hay gente que se ha aburrido Pero te tienen que gustar Los Beatles Tienen que gustar la música Te tienen que Gustar enterarte De cositas De cómo funcionaban Las cosas musicales 50 años atrás Con la banda más importante De la historia Es impresionante Otra cosa importante Cuando aparece Billy Preston Que es el 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 quinto El músico Que toca los teclados Famosos Es impresionante Como un quinto músico Porque ellos estaban No sabían qué hacer Porque Querían grabar en vivo Pero en vivo Eran cuatro músicos Y no querían dejar Soltar sus instrumentos Para Para tocar el teclado Llega Billy Preston Y le soluciona la vida Es impresionante Ese momento Una sonrisa El El hombre ahí De oreja a oreja Tocando con una sonrisa Pero un oído Impresionante Le solucionan las canciones Es impresionante Ese momento Cuando llega el músico A A A aportar Con lo que sabe A los Beatles Espectacular Yo se los recomiendo Espectacular Es una joya Es una joya De trabajo Son tres Son tres capítulos De altísima Larga duración Y valor Así que Den su tiempo Si quieren Porque de verdad Se los recomiendo Es una maravilla Querida Karo Querido Rodrigo Oh Yo sabía que estoy así Como que lo único que quiero es verlo O sea Vigo un par de imágenes Fíjate Yo no había querido ver nada Yo no había querido ver avances No había querido ver nada Porque como que me quiero sorprender Yo crecí Que mi papá me regalaba los cassettes Y en mi casa Sonaban los Beatles Todo el día Porque yo los tenía puestos Todo el día Así me dio una Que era como el fanatismo máximo Y me compraba libros Mi papá de la historia De los Beatles ¿Cachai? Y de cuando llega el manager Y todas las Te juro que era así como Me volví loca Como en la época No sé Debo haber tenido Catorce años Por ahí Pero rayaba Rayaba Así mucho Entonces ahora verlo Porque además También tiene que ver con eso Con entender Uno conoce Uno conoce Estas tambalinas Efectivamente Porque uno los ve en los shows Entonces uno decía Claro Se vestían así para el show Se vestían así para el video Andaban así a diario Andaban así a diario Andaban así a diario Existía el mito No sé si lo escuchaste alguna vez Que existía el mito Que tocaron en el techo Tocaron con abrigos de piel Porque hacía frío Y las señoras Les pasaron sus abrigos Para que se abrigaran No sé si alguna vez Escuchaste Eso no es así Ellos andaban con esos abrigos Iban a los ensayos Con esos abrigos No es impresionante Esos detalles Tan Tan livianos Que uno podría pensar Que son tan livianos Tan superficiales Como La forma de vestirse Uno Uno se da cuenta En este documental De look Que tenían ¿Cachai? Siempre Paul El más El más sobrio Siempre fue el más sobrio Se ve ahí El más sobrio En su forma En su forma No Es impresionante La cabeza Y la gravitancia Que tiene Paul McCartney Dentro de los Beatles Yolennan la tiene Y la tuvo siempre Pero acá Se nota Yolennan Hay una escena Maravillosa Que se juntan en la mañana Porque tienen Se juntan Todo un mes de enero Para generar Este show de televisión Y este concierto Que no se hacen Solamente terminan Tocando en el techo Que es el último concierto La última vez que los Beatles Socan en vivo Juntos Ay, sí Más encima Entonces Se juntan en las mañanas Y Paul le dice John ¿Trajiste algo? ¿Alguna canción? Para empezar a sacar Porque tienen que hacer Un disco entero No, no dice No, es que no tuve tiempo Así como Y Paul le dice Ya, listo Así como Mascando mierda No la hizo No trajo la tarea Impresionante Ay, qué bacán Todo este material Después termina Editado en este disco Que es el Let It Be Let It Be Que pasa más linda No, eso es Eso es Una de las maravillas Que va a perdurar Por siempre Yo creo Por eso que es tan importante Es documentalpo Es súper importante Este es el penúltimo Disco de los Beatles Porque esto De acá sale este disco Pero después se edita Se publica el Abbey Road Que sería el último Técnicamente ¿No es cierto? Sí Yo venía escuchando este disco Desde chico Y este disco Aparte de los temazos Que tiene adentro Está lleno de diálogos Entre medios Sobre todo diálogos De John Lennon Después de las grabaciones Echa la talla Dice algo Todo eso Sí Y ahora Lo veo en pantalla Todo esto que uno escucha Cada vez de chico Que venía escuchando Es que eso Eso te va a comentar Que los escucháis Como Como estas primeras imágenes Que acabo de ver ahora ¿Cachai? Y los escucháis conversando Y todo entre medio Y me trajo inmediatamente Esos recuerdos Como de las canciones Cuando uno decía Uy, qué rico Mira lo que están diciendo Como el pedacito Que hablaban en la canción Uno como que le ponía Más atención Claro, claro Claro Se escuchan sus voces Ya conversando Qué es lo que dicen Entonces En verdad Yo creo que Para todos los que les gusta La música Y sobre todo Los fanáticos Esto es algo Un imperdible Es un imperdible Muy, muy, muy pronto Te pasaste Con esta recomendación Manduve alargando Un poquito De la pauta Pero No, pero te pasaste Pues sabéis que Lo amerita Honestamente Yo creo que Una vez que lo veamos A lo mejor Vamos a tener que hacer Un programa especial Dedicado A Get Back O sea Lo amerita Lo vale No sé Es como que habláramos Cuando hablamos De Jorge González Hablamos de Jorge González Muchas veces Es lo mismo Es como lo mismo ¿Cachai? ¿Vamos a leer algunos tweets? Querida cara Que están llegando Nuestra querida audiencia El guanero Nos manda ahí Un kit de los Beatles Nos manda unos Beatles Ahí saludando al guanero Más abajo Más abajo El cletero nos dice En películas Recomiendo esta Que vi hace un tiempo Un batero metalero Que se queda sordo ¿Cómo aborda ese problema? Es tremenda la película Sound of metal Una de esas películas Me han hablado mucho Sí, claro Y está basada Y de hecho Está basada En hechos reales Si no me equivoco Tenemos Más de un baterista Y le pasó Sí El cletero dice Me perdí ¿Dónde viste el documental De los Beatles? Eso está en Disney Más Ahí está Ahí se puede ver Así que consiguiéndose cuentas De amigos De amigas Que tengan Pírala la clave La Ivonne La Ivonne nos dice El pensamiento machista Que creía que una mujer La arruina todo Claro Sí Totalmente Nos manda saludos También la La Hany El cletero más abajo Otra serie que vi el año pasado Suena a harto tiempo Ja 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 Y me gustó mucho ¿Cómo sobreviven Unos adolescentes En los suburbios de California? On my block Nos manda Como Como consejo La lita Durango Y al final La culpa de todo No la tenía Yoko Ahí quedaste Death Con 2 Ja 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 Sí El cletero Sí El cletero Otra serie para recomendar El 21 Se estrena T4 Y última Es tremenda serie Mezcla el narcotráfico Con negocios políticos Ah Ozark Sí Yo la he visto Mira que bueno La nueva Buena La nueva secuencia Le digo una regada Hola Ayer Ayer me vi Mar de tranquilidad La tierra se quedó sin agua Y descubren Que en la luna Hay agua muy espacial La vi de una patada Mira que bueno Qué buena recomendación Mira que bueno Y dónde está Eso es importante Que cuando nos digan Las recomendaciones Nos digan En qué plataforma Chiquillo El cletero nos manda Otra súper buena noticia Se viene El Marginal 4 Qué buena Para quien no ha visto La serie es buenísima Veanla El 19 Se estrena Se estrena La 4 Qué buena Es excelente El Marginal De verdad Muy buena Buena onda Y tampoco lo he visto Serie Argentina El guanero Escuchando Nos dice Lalita Gracias Movistar Porque Porque se pudo conectar Bice No No se pudo conectar Porque está con pega Pero sabíamos Que estaba con problemas De conexión Por ahí está el mojito Oiga Ya querido Yo creo que Volvemos A la vuelta Yo creo que Que hoy Mis recomendaciones Todas juntas Ya ¿Vamos al corte Rodrigo? Vamos al corte Un poquito más Alastrante otras veces Y volvemos Pero en esta segunda Querida Carón Eso Ya volvemos En los juegos De acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes Para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes Para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en AcerStore.cl ¿No sabes Que mandarle A tus hijos Al colegio? Temperatura ambiente Y sus 11 variedades Desde ensaladas Legumbres Pastas Y paellas Los más ricos Platos preparados Se disfrutan mejor Junto a PF Listo Salva tu día Con PF En Audio Música Encontrarás Lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras La música más Que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a tu alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio Música Audio Música La tienda de instrumentos Musicales y audio Pro más grande Del país Estamos de vuelta Estamos de vuelta Haciendo Somos los Ruidos Estamos de vuelta En recomendaciones Para partir el año Así es Series y películas Estamos recomendando Hoy día Con la querida Caro Gómez Pero antes Vamos a saludar A Acer Porque si tú Trabajas Eres gamer Necesitas estar Full conectado Todo el tiempo Y con Con una conexión Y una calidad De imagen Y para jugar También La mejor es Acer Queridos Audiencia Acer Store.cl Ahí está Todo lo que Lo que necesitan Para un buen trabajo Para un buen Desempeño También En el mundo gamer Así que gracias Acer Para estar ahí Y ahí están Todos los modelos Porque Hay distintos modelos En relación También Para la Para la que Lo utilicemos Así que Acer En Acer Store Vitrinen Vean Coticen Les va a encantar Además Tienen Unas baterías Que tienen Así Una duración Espectacular Calidad Son hermosos Además Que nunca Está de más Sí Sí Es verdad Calidad Diseño Todo En Acer Acer Store Y para comer Y para comer Si andas corto de tiempo PF PF tiene Todas Todas las soluciones Todas las soluciones Todas las recetas El abuelo Salva todo Y además Es deliciosa Tienen jamón Tienen Desde lo más sano Desde el pavo Hasta Lo más Para el picoteo Cierto Para comer Comida preparada Todo Está Y ahí En el negocio La tía En la esquina Claro Para la fiesta Que hicimos acá En mi casa Año nuevo Hay productos PF Están ahí En las bandejas En las tablas Que como rey Así que gracias PF Por estar con nosotros Siempre Eso Gracias PF Y para los músicos Músicas Y los que no son Ni músicos Ni músicas Les recomendamos Ir a Audio Música ¿No es cierto? Hay productos Claro Hay productos Con 30% de descuento Todavía Y no es necesario Ser músico Y tocar un instrumento Para ir a Audio Música Porque en la mega tienda Que está ahí En Chile En España Ustedes se pueden Regodear Viendo Humeando Buscando Instrumentos Equipos No solamente instrumentos Equipos de amplificación De DJ De todo tipo Y en esa tienda Está prohibido No tocar Está absolutamente Validado Con instrumentos Probarlo Probar un bajo Probar una guitarra Si quieres probar una batería Se puede Cada vez que yo necesito Baquetas O algún accesorio Para mi batería Audio Música Ahí Ahí está todo Eso Escuela Audio Música Luthier Lutería Claro que sí Todo 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 Así que Gracias Audio Música Por estar con nosotros Os queremos Ya querida ¿Qué nos trajiste? Ya Yo me voy a ir Con un así Voy a hacer Un bombardeo De recomendación Voy a partir Como yo soy Ñoñita Voy a partir Por algo Ñoñito Te define Como Ñoña ¿En serio? Sí Pues que soy Si no soy Reconcha Ñoña Pero no importa Muy asumido Voy a partir Por algo Que yo amo Que es una película Que ha marcado A muchos A grandes Y a chicos Sobre todo A los más Ñoñitos Y ahora Acaba de salir Una especie De documental Los 20 años De Harry Potter Vamos a revisar Ahí Rodríguez ¿Es un documental Sobre la saga? Esto es un documental Sobre la saga Pero está muy bien hecho Es muy bonito Miren Veamos Un par de segunditos Para que No nos hagamos Porque los personajes Vieron al set de Harry Potter Y se encuentran ahí Miren It feels like No time has passed And loads of times Past I think this is The perfect time To sit down With everyone And reminisce The thing That scared me The most Was the implication That the most meaningful Thing in our life Was done And there's something So joyous About seeing everyone Y be like It wasn't though One of the highlights Of my part Was when I had to Pretend to be Hermione Pretending to be Bellatrix I don't like To be kept waiting I've still got The teeth actually I'll put them in If you want My sister Has children Who have been Around 10, 11, 12 And I said Martha I don't know About this Voldemort What? You're being Afterplay Voldemort You've got to do it I wouldn't be The person like I Without so many People here It's a very Unwarming thing Because I've Watched you grow up And I've seen Kind of Every stage Of your life When things Get really dark El actor De mi vida Lo amo ¿En serio? Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Me caso con él ¿Sabes que es súper lindo Y es súper emotivo Porque van pasando Primero se encuentran Estos amigos Que además Se hicieron Extremadamente amigos Y te doy cuenta De la relación Que tienen Todos los actores Porque pasaron Tantas temporadas Juntos Haciendo todas Las películas Que Se transformó En una familia Todos los actores De Harry Potter Y los que hacían De papás ¿Cierto? Los que hacían De profesores Estos Eran Como los papás De estos cabros Porque Cuentan todo Por ejemplo En las largas grabaciones Y eran puros cabros Chicos O sea Talentosos Buenos actores Todo lo que queráis Pero eran niños Entonces mientras Estaban grabando Una escena Los otros Estaban Jugando Haciendo Y era como Ya callen Así que vamos a grabar ¿Cansai? Entonces Los dejaron ser Ellos mismos Fue súper lindo Hay un personaje Hagrid Que es este Gigante ¿Cierto? Que cuida Harry Potter Desde el principio Que es amigo De ellos Que es gigante Así con una barba Grande Y es súper heavy Como todos Hablan de él Porque Ese personaje Que él tenía De alguna manera Él era un poco Así también Entonces Era extremadamente Tierno Cariñoso Los cuidaba Él les tenía Paciencia Heavy Como encontrarse Porque uno Suele ver Series Que uno Se encanta Con la serie Y después Hay cachado Como esos documentales Que se hacen después Que como que te desmienten Todo Que se llevaban Como las pelotas ¿Cachai? Que había mala onda En el set En verdad Eso es todo Lo contrario ¿Cachai? Como que Como que la magia Que ellos Lograron tener A nivel Que traspasó Un poquito La pantalla Si se vivía En el set Habla de todo Habla de Muestran En los casting Y eran cuadras De cuadras De cuadras De cuadras En Londres ¿Cachai? Para elegir A un personaje Y eran cientos De cientos De cientos De personas Y claro Por ejemplo Ron Que este Como el mejor amigo De Harry Él era Ron Él es Ron ¿Cachai? Entonces uno de los directores Dice Yo en un momento Les hice hacer una tarea Tenían que ir a su casa Y escribir No sé qué cosa Anotar Todo lo que ellos pensaban No me acuerdo Les dio una tarea Que les iba a ayudar Con la actuación Entonces Ron no la hizo ¿Cachai? Y le dijo ¿Y tu tarea? El director ¿Cachai? No No la hice Porque Ron No habría hecho la tarea Así que no la hice Listo Contratado Listo No Es que es súper heavy Cuenta cosas muy lindas Habla también De la relación De ellos Que es muy Muy cercana Aparecen Muchos personajes También conversando Entonces veis Como a Gary Oldman ¿Cachai? Conversando Sobre su papel De Sirius Black Y lo otro Interesante De la película Es que vas Hablando Y viendo Los distintos directores Recordemos que Harry Potter Tiene distintos directores Aparecen Todos los directores Y va contando También de manera paralela Cómo la historia Se va transformando De una historia Súper infantil Y de niño A una historia Cada vez más Adulta Y más oscura Precisamente Este también va creciendo O sea Va creciendo Más grande es uno Los problemas son más grandes Me imagino Que tiene que ver con eso Exactamente Entonces se empieza a poner Más oscura Y como claro La aparición de Sirius Black Hace este quiebre Entre lo que eran los niños Y lo que pasa En los seres adolescentes Y enfrentarse A la maldad del mundo Claro Y una persona como yo Una persona como yo Que no ha visto Ningún Harry Potter ¿Puedo llegar a vibrar Con este documental Sin entender en detalle La historia? ¿Puedo entender bien Como la Todo el tipo De relaciones internas Que se generan Yo creo que sí Yo creo que lo vas a disfrutar Igual Porque las imágenes Son algo que está Siempre en Harry Potter Ha estado extremadamente cuidado Hay cosas De las que uno se espera Que uno realmente dice Puda Si no la he visto Vela Porque por ejemplo Hay una parte Donde ellos entran Que es un salón gigante Que están grabados En un castillo Porque ellos graban Como en castillo Graban así Y todas las velas Todo el techo Eran Imagínate un salón De un castillo enorme Eran puras velas Colgando Eso no se hizo un post Se hizo un real Eran cientos de velas Colgando Prendidas ¿Cachai? Yo pensé Siempre pensé Que eso era 3B ¿Cachai? Entonces Claro Uno se emociona Pero yo creo que hay que ver Hay que ver Aunque sea por lo menos una Para poder entender Quienes son los personajes Básicamente eso ¿Cachai? ¿Dónde? ¿Dónde? Así que eso ¿Dónde vemos este documento? Esto está en HBO Max HBO HBO Max Está ahí Lo acaba de lanzar Me parece que fue el primero de enero Lo lanzaron 20 años de Harry Potter Esa es la primera recomendación Que les traigo Así que La segunda Mientras prepara tu segunda ¿Te parece que le da los tweets Que están llegando? Por supuesto El Cletero nos dice Los envío a hacer un ensayo De su participación Hasta el momento Emma hizo como 12 páginas Super Matea Daniel hizo como Como a hoja Y Rupert no lo hizo Y se la sacó diciendo Que Ron no lo hubiera hecho Si algo así fue Claro Cuando le hacen hacer la tarea A Emma Watson Dicen los directores Que era Ella era una actriz innata Ya De hecho Ella cuando se presenta el papel Ella dijo Yo sé que yo voy a ser Hermione O sea Con esa convicción Entonces Ella escribió así Matea El Cletero Es de tu bando El fanático parece que es Harry Potter Mati Más abajo dice Ayer empecé a ver El especial de Harry Potter Lo que sí lamenté Que no estuviera Maggie Smith Profesora De Magnocagal En la saga La Ivonne dice Vi un pedazo de Cobra Kai Y dije ¿Qué clase de serie Es esta mezcla Teenager Mezcla con Power Rangers 4K Ja 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 Y nos manda Otra recomendación Sí Eso es No sé poco También de nuevo Capítulos nuevos No yo no la vi El Cletero Si vi ese docu de los 20 años De Harry Potter Me sorprendió Los testimonios De grandes actores Y directores Que no tenían Muchas ganas De participar Pero fueron motivados Pero fueron motivados Por sus hijos Y nietos Que habían leído Los libros Mira La gran mayoría Dice eso Imaginen El que hace de Voldemort ¿Cachai? O sea El malo El malo Que es así Ya para lo malo ¿Cachai? Se pone la esencia De la maldad No había visto Y no sabía De qué se trataba Ni de cuán malo Era el personaje Y su hija Le dice Y sus sobrinas Así Te están pidiendo Tienes que hacerlo Así como Tienes que hacerlo Y le convencieron Carlos Galda Más abajo Nos dice He estado mirando Esta por estar más Y es muy entretenida En algunos capítulos Sale Stink Y se ríe de sí mismo Y nos recomienda Only Mothers in the Building Así se llama Una serie Ah mira Bacán Buena recomendación Ahí con like Para acordarme después El clétero más abajo Qué bueno que esté En Disney más Ah Está hablando de Get Back Ya tengo en cuenta Pero no me había fijado Que la serie Porque la uso Para ver películas Disney y Pixar Con las Dendy Dice ¿Viste? Claro Leibon nos Recomienda Mar de Tranquilidad En Netflix El agua que andas buscando Uf Pone Por ahí estamos Ya Yo voy con otra Que también Es como Es de los que vuelven Así Después de mucho Mucho tiempo Y estamos hablando De Sex and the City Just like that Se llama Esta Es como nuevos episodios De Sex and the City Ya pero con las mujeres Mucho mucho Pasando los 55 años Todas Por supuesto que falta Hay un personaje que falta Que es la Samantha Hay hartas especulaciones De por qué Que se llevan mal Etcétera Ahí veamos un par de segunditos Las vemos a ellas ahora Todas por supuesto Cazadas Con hijos Esta parte es muy interesante Ahí se los voy a contar Ya están como en los 50 años ¿No es cierto? 50 y tanto Sí, 55 años La verdad es que Toma un carácter Mucho más serio En el sentido De que las problemáticas Cierto Son mucho más Adultas Cosa que uno agradece Porque seguir viendo Sex and the City Con mujeres 55 años Demasiado livianito Habría sido muy Un error Completo Entonces Habla un poco También De las problemáticas Que tiene una mujer Que ya lleva Muchos años En matrimonio Los problemas Que vienen con las hijas Hay una Que tiene una hija Que todavía Que parece Que es gay Que le está diciendo Que ya no le llamen Por su nombre Otra que ya tiene Un matrimonio Que efectivamente No está funcionando Que está súper infeliz Entonces termina siendo Termina siendo Un poco infiel A su esposo ¿Cómo eso? Un poco infiel? ¿Ses o no soy infiel? No, no, no Termina siendo Súper infiel A su marido Digamos Pero ¿Cómo se llama? Pero con estas cosas Como de culpa Como de que ya No me queda otra Como que ya estoy siendo Tan infeliz En mi día a día Que Se encuentra Con un personaje Que la Que la lleva Un personaje Que además Del mismo sexo Entonces termina Siendo infiel El marido Con mucha mujer Entonces Esas cosas Tan interesantes Y otra cosa Súper chora Es que Carrie Es La invitan a ser parte De un programa De podcast De De una radio De una Comediante Americana Que Que es bisexual Muy 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 famosa Entonces lleva Obliga A ir a Carrie A superar Esos límites De Los conservadores Que podría haber sido Etcétera Como que se da cuenta Que esta es una generación Que va mucho más allá De lo De los liberales Que eran ellas En su momento Entonces igual Plantear estas cosas Aquí una super spoiler Que en el primer programa En el primer capítulo Nos matan a Mr. Big Fugua Que va Que va dentro Muere Mr. Big El esposo Esposo ya en ese momento De Carrie Bradshaw Mr. Big El actor No está acusado Por abuso Y acoso sexual Por varios De los integrantes De Es lo que entiendo ¿Sí? Hoy no sabía nada Sí, claro Tenemos que decirle A nuestra panelista Que nos cuente cosas Por agresión sexual Está acusado Mira, no sabía Bueno Lo matan En el primer capítulo Chris Knott Se ama Es un hombre El actor Sí Quizás por eso Puede ser que lo maten Por eso Yo creo que puede ser Bueno Es súper Está entretenida Es bueno Volver a verla Es tan interesante Las temáticas No tiene mucho Tiene como 4 o 5 Capítulos No más Tiene menos comedia Quizás Menos comedia Y más drama Entonces Como lo que puede decir Sí Tiene menos comedia Pero igual te equilibra Porque hay cosas Que igual Te dan risa Y hay cosas Que son un poquito Como tirar las mechas Pero que uno dice Igual en la vida real De un adulto Esto podría pasar Así que está bueno Está bueno Y con lo último Que voy a terminar Chiquillo Es que con esta Si quería recomendársela Porque esta Es una serie Esto yo quiero que veamos Un poquito Porque la vi El fin de semana Y honestamente Me enganchó bastante Es bien oscura La serie está muy bien hecha Es la primera serie Ah que bueno Me gusta la oscuridad Así que dale nada más No Te va a gustar Es Espérate Está traducida como Los visitantes Ya Es una serie Noruega Y es la primera serie Que hace En el fondo Que hace HBO Europa En Noruega De hecho Está en su idioma Original Veamos aquí Un poquitito El trailer Porque está Con su tipo As we are hearing This is happening In a number of locations All over the world Unofficial observations Seems to be pointing In the same direction That individuals From the past To appear To appear The purple ¿Qué es lo que se llama? y empieza a aparecer gente de otras épocas como que empiezo a aparecer gente la gran mayoría vienen de la época medieval muchos de ellos son gente que venía ahí la que aparece era una guerrera gente de la antigüedad que quedó en el mar hay sus cadáveres y recobra bien no 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 simplemente empiezan a aparecer como que han pasado por una época del tiempo como con un agujero de gusano no pueden entender qué guapa es exactamente como que pasara hoy día aquí ya entonces hay un policía que obviamente el patagónico que empieza a encontrarse con esto y empiezan a aparecer cientos de cientos de cientos de personas entonces después ya se vuelve te dicen o sea han pasado tres años y todos los días llegan 150 200 300 personas de distintas épocas pasadas toda la mayoría que vienen de ese tiempo pero ya son como visitantes que los obliga a noruega a tenerlos como ciudadanos no pero están llenando las calles hay camiones ambulantes entonces es súper heavy porque uno hace un poco el paralelo de cómo se ha transformado nuestras ciudades cierto también con este con esta cantidad cierto de personas de otros países ya pero pasa eso pero veis a gente a no sé son inmigrantes entonces claro son inmigrantes del tiempo del tiempo pero súper oscura es bien oscura porque quien entra a hacer protagónica también es una policía que ahí se ve cuál era su pasado ella fue una guerrera vikinga y era así pero te morí lo bríjica quiero para pelear y todo y ella entra a la policía y es heavy porque su físico y todo es que a quien me recuerda es igual es como si ha sido la hermana gemela de sebastián baj de pero pero de mujer claro cómo se llama la serie y donde la podemos ver se llama los visitantes está como los visitantes en también me parece que también está en hbeo de hecho está en hbeo perfecto ya así que véanla en noruega y está súper bien muy bien hecha oscura pero súper bien hecha muy 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 de una alta producción así que me tincó mucho antes de ir a mi última recomendación vamos a leer el twitter porque están llamas y el cletero está pero arriba de la bicicleta de la chancha tuiteando y claro ahí te manda dice esa caro la la voy a ver me tincó y manda ahí el el a la ficha leibón dice cine sapiens quedó chico al lado de la cara jajaja spoiler alerta si vos y dijimos la misma y igual lloré con el primer capítulo de sex and the city ahora entiendo qué pasó con ese actor está acusado de violación así es de nuevo leibón leibón en sex and the city sarah jessica parker se hace la buena con lo que pasó con kim katral haciendo toda una puesta en escena para ser buena no caché nada mira ese es ocho tau el que tiene con la samanta porque parece que en la vida real se llevan como las pelotas ya perfecto la mati mati dice me gustó mucho que hablaran de alan rickman y que era el único que sabía todo lo que pasaba en la saga y más abajo leibón dice only mother in the building es muy buena véanlas pueden es sobre unos sobre unos escuchas de post de podcast de trust a de true crime y que hacen su propio podcast de true crime mira mira que nos nombran esa serie only x c hay no sé cómo pronunciar su nickname dice lo bacán de harry potter es que la caída del libro se iba tomando más oscuro y la historia se profundiza más yo tengo esa edición de lujo del libro para los fanáticos se la recomiendo la recomiendo guanero manda aplausos y por ahí vamos ya anda con tu última recomendación rodrigo por favor rápidamente veamos el tráiler de le puede hablar de don't look up esta netflix es muy buena mucha gente ya la vio y la vamos a compartir un ratito si no la vieron vean la vamos a ver el tráiler rápidamente y se las comento película norteamericana dirigida por adam mckay adam mckay una película que dura dos horas 18 minutos no es menor en la duración de la película hay un play y lo que metamos y puro actorazo más encima actorazo esto no es real, esto no es real esto no está sucediendo Kate, uh, dime que esto no está realmente sucediendo escucho que hay algo que no te guste de los looks descubrimos un cometa muy grande oh, bien para ti es dirigido directamente hacia la tierra este cometa es lo que llamamos un matrimonio planetario en este momento exacto digo que nos sentimos cerrados y ases voy a hablar encima, Rodrigo, porque queda poquito rato bueno, hay grandes rasgos, chiquillos es una película que se trata de dos astrónomos que son Leonardo DiCaprio y Jennifer Florence que descubren que viene un cometa hay 100% de posibilidad de choque contra la tierra y acabe con el planeta un detalle no menor va a caer un poquito más corta un detalle no menor es que el cometa va a caer en las costas de Chile eso es impresionante muy divertido en las costas de Chile ni más ni menos o sea, los chilenos vamos a morir, sí o sí somos los primeros a morir somos los primeros los primeros a morir y por supuesto este par de astrónomos dan la alarma con el gobierno con la presidenta de Estados Unidos que es Neryl Streep que es impresionante esta es una película que critica en una sátira al poder primero al poder ¿no es cierto? a quien nos tenta el poder en este caso el presidente de Estados Unidos que es una mujer que eso es lo que me gusta mucho porque podrían haber hecho de que al ser la primera presidenta de Estados Unidos por lo menos en una película podrían haber sido puesto en el lado feminista de la situación y haber propuesto una presidenta moral ¿cierto? con integridad moral no, es todo lo contrario es igual que cualquier presidente de Estados Unidos amoral egocéntrico que se mueve por sus intereses personales ¿no es cierto? nada más entra acá el cuarto poder que es el periodismo la televisión y sus hágiles de vender más que de de cuadrarse con la seriedad de una noticia de alta gravedad si es el término del planeta por supuesto farondulizan toda la situación en los medios de comunicación por otra parte están las redes sociales que se hacen hacen eco de esto y hacen memes y se burlan de toda la situación la gente no cree están los conspiranoicos están los los dueños de la tecnología hay un gran empresario un millonario uno de los más ricos del mundo que lo único que le interesa es sacar ganancias monetarias de la hecatombe que va a quedar y esto es como un guiño a Bill Gates algunos de estos personajes que en el fondo gobiernan también sin tener el poder político así de forma clara pero lo tienen igual es una crítica a la sociedad de consumo y al capitalismo también es una gran película yo creo que la sátira funciona funciona muy bien no les quiero contar al final me alatas pueden leerlo porque al final de la película cuando se acaba la película quédense y véanla hasta el final y vean los créditos porque en los créditos aparece la última escena la última escena entra menos que uno ya dice no esto se pasó se pasó es de otro plano está muy buena está buena toda la crítica que hacen a los medios de comunicación al poder a las redes sociales a la misma gente que consume las redes sociales ¿no es cierto? no y también hay un tema como del medio ambiente súper importante que lo dejan entrevera que obviamente al estar DiCaprio ahí y ser protagónico también era imposible que no tuviera este factor ¿cierto? como entonces es muy buena yo la vi en el cine fui al Normandío y le contaba a los chiquillos el fin de semana de las elecciones el sábado que el Normandío que dije ay qué lindo va a ir al que fuiste en la vela romántica del cine antiguo claro además que no la estaban dando a ningún otro lado si estaba ahí nomás ¿cachai? y la iban a tirar en Netflix entonces y fue súper divertido porque en el cine todo era un cagadero de risa todo el rato es muy divertida es muy divertida hay un momento porque el comité va a caer en Chile si lo dicen va a caer en las costas chilenas hay un momento que los chilenos empiezan a emigrar a Estados Unidos porque el gobierno los abandonó o sea Piñera Piñera porque si lo llevamos a la actualidad es Piñera que nos gobierna Piñera no se hace cargo de su población y todo el mundo se empieza a emigrar a Estados Unidos todos los chilenos es muy divertida la película es muy buena es una gran sátira una gran crítica y ojalá no suceda nada de lo que propone la película véanla por favor porque son 2 horas 18 minutos y de verdad la van a disfrutar mucho gran película gran película en Netflix en Netflix eso sí súper importante decirlo así que vayan a verla ay con placer querido mío un besito a toda toda nuestra gente que está conectada mandarles mucha energía para que empiecen este nuevo año con todo lo mejor cargadito que va a ser mucho mejor esperemos para todos en todo sentido y a seguirse cuidando nomás hasta que se vaya este bicho maldito un abrazo a todos y a todas gracias Rodrigo viene Presa Fútbol nos vemos el jueves besito Rodrigo quédense en la Z chau 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 Gracias.